Hola, soy CravenBCN de Daxorders.org y en este videotutorial os explicaré cómo instalar el custom firmware 465 Javip Cobra. Lo primero que necesitaremos será descargar los archivos. Como podéis comprobar yo ya los tengo aquí descargados. Podéis encontrar el archivo necesario en el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Conectamos un pendrive y en su interior crearemos una carpeta que llamaremos PS3. Entramos dentro de esa carpeta y creamos una nueva carpeta que llamaremos UPDATE. De nuevo entramos en esa carpeta y copiamos el archivo que habíamos descargado. ¡Gracias! 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 Una vez copiado le cambiaremos el nombre a ps3.updat.pup Hecho esto podemos desconectar el pendrive y pasaremos a iniciar la PS3. Iniciamos nuestro usuario Nos dirigimos a ajustes actualización del sistema Conectamos el pendrive que habíamos puesto los archivos y seleccionamos actualizar mediante un soporte de almacenamiento y en este paso detectará el custom firmware y lo iniciamos Ahora ya sería esperar a que se complete el traspaso de los archivos a la consola y se inicie la actualización y le hacemos Ya se han pasado los archivos a la consola y en unos segundos se iniciará la instalación de custom firmware Como podéis comprobar, ya se ha iniciado Y como este proceso dura varios minutos, procederé a adelantarlo un poquito en el vídeo para que no se haga muy largo y muy pesado Ya se ha llevado a cabo la actualización y en unos segundos la consola procederá a reiniciarse Cabe destacar que este custom firmware contiene una herramienta que permite gestionar algunas opciones Y esta herramienta la podéis encontrar en la opción Install Package Files Tan solo habría que instalarla y posteriormente ejecutarla desde el menú de juegos Esta herramienta se llama CobraTubler Y también es conocida como HabibToolbox Bien, pues esto es todo, espero que el tutorial os haya sido de ayuda Un saludo de GrauMBCN